No había una cuenta en Suiza, había dos. Con los fondos de esta segunda cuenta destapada hoy, Luis Bárcenas también se habría acogido a la amnistía fiscal. El día 25 tendrá que declarar en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, pero antes, mañana mismo, será interrogado por el fiscal anticorrupción sobre la mesa, la presunta contabilidad en B del Partido Popular. Y ya conocemos el nombre del primer miembro de la formación que se querellará contra quien llevaba los números en el PP, Ana de Palacio, exministra de Exteriores. El PP que, por otra parte, ha vetado cualquier iniciativa sobre corrupción en el Congreso. No se creará ninguna comisión de investigación. Muy buenas noches, cada vez con más ingredientes en una historia que suma nuevo capítulo por día. Mariano Rajoy no acudirá, por tanto, al Pleno del Congreso para dar explicaciones, gracias a la mayoría del PP, pero el PSOE tiene claro que ya es un presidente desacreditado. Nosotros preferimos que investigue la agencia tributaria y preferimos que investiguen los jueces y preferimos que investiguen los fiscales. Nos da mucha más garantía que investiguen los jueces que que investigue Rubalcaba. Para poner sobre la mesa medidas contra la corrupción se han puesto de acuerdo los grupos del Parlamento Gallego, pero no para decidir sobre el polémico acceso de público a la Cámara. El debate queda zanjado. Y hay situaciones que no se resuelven con más normas, con más normas. No es una conducta que altere a orden, a expresión de opinión o mesmo de protesta. No estamos dispostos a ir más a la, a convertir eso en un Estado policial. Los invitados deberán poner por escrito que acatan las normas. De lo contrario, solo podrán seguir la sesión a través de una pantalla. Un régimen de visitas que incluye sanciones. Todo aquel ciudadano que sea expulsado del hemiciclo no podrá volver en toda la legislatura y los partidos que lo apoyen se quedarán sin derecho a invitación. Los trabajadores de Navanti han llevado hoy su protesta ante la sede de la Junta, pero se han encontrado con la puerta cerrada. El Consejo de Industria los recibirá mañana miércoles. Quieren arrancarle una fecha para la construcción de los floteles encargados por Pemex. Con los empleados han estado algunos alcaldes de la comarca de Ferrolterra. Este ano van a escapar de la reparación de una ría de ferrol que no sepamos por la hora de ahora como mínimo seis buques. Si no somos capaces de darle una solución al problema que tenga la ansia, desde luego la comarca de Ferrol morrerá. Muchas veces hemos hablado de la factura eléctrica y de lo complicada que resulta su lectura para los ciudadanos, pero este problema dobla su tamaño si los que la tienen que pagar son los ayuntamientos. Las administraciones locales gallegas denuncian abusos en la tarificación. Los medios que tenemos es muy difícil rebatir qué consumos realmente se están realizando, cuáles son las distintas tarifas que se aplican y al final tienes que hacer casi un acto de fe. Solo un ejemplo en Ponte Caldelas, el retraso en la llegada de facturas ha puesto en peligro la liquidación del ayuntamiento. Para hacer frente a situaciones como esta, los afectados han decidido unir sus fuerzas. No descartan emprender acciones legales contra las compañías que suministran el servicio. Fue en 2009 cuando Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador, fue imputado en la trama Gürtel. Tardó más de un año en renunciar a su cargo y a su escaño en la Cámara. Es en enero de este año cuando sale a la luz su cuenta en Suiza. Llegó a tener hasta 22 millones de euros. Su abogado asegura que se acogió a la amnistía fiscal. Desde la agencia tributaria lo niegan inicialmente. Días después, se publica que el ex tesorero repartía sobres con sobresueldos a miembros de la cúpula del PP. Aparecen entonces los llamados papeles de Bárcenas. Es por esto, por la supuesta contabilidad en vez de los populares, por lo que el fiscal anticorrupción ha llamado a declarar mañana mismo al ex tesorero. Hoy se ha sabido también que Bárcenas tenía otra cuenta en Suiza. Para aclarar de dónde proceden todos estos fondos ocultos del ex senador, Bárcenas declarará el próximo día 25 ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. El juez que además de investigar de dónde procede la fortuna de Bárcenas y su acogida a la amnistía fiscal, preguntará a Hacienda por la regularización que pudieron llevar a cabo otros 20 putados en el caso Gürtel con Correa a la Cabeza. Por ahora, la agencia tributaria habla de Bárcenas y dice que los millones que tenía en Suiza no han quedado legalizados al haber hecho una declaración inveraz. Hacienda mueve ficha en el caso Bárcenas e intenta desbaratar la estrategia del ex tesorero. Le acusa ahora de engañarles con la regularización de su dinero en Suiza y pide al juez de la Audiencia Nacional que investigue dónde está ese dinero. El señor Bárcenas a través de su abogado dijo yo sí me he acogido a la amnistía fiscal y a partir de ese momento el ministerio, el gobierno, a través de su ministro, ha estado mintiendo. Es que no creo ya nada de lo que diga el señor Montoro. ¿Cuántos Bárcenas más existe a los cuales habría que anular la amnistía fiscal? La regularización en ningún caso puede amparar a ningún delincuente o presunto delincuente ni puede amparar ninguna operación de blanqueo de capitales y que la regularización cuando se hace en fraude de ley se tiene por no hecha. Por tanto, eso queda meridianamente claro. Una empresa, supuestamente de Bárcenas, creada en 2008, se acogió a la amnistía fiscal del año pasado. Hacienda dice que el origen de esos fondos data de 2006. El ex tesorero explicó ayer que consiguió su fortuna operando en bolsa y que en solo dos operaciones ganó 6 millones de euros. Es posible ganarlo, evidentemente. Primero habría que preguntar en qué periodo de tiempo se han obtenido estas ganancias. Estas ganancias se han obtenido solamente en un año, en seis meses, las tenía desde hace muchísimo tiempo. Bárcenas sí reconoce que no pagó lo que tocaba Hacienda por todo ese dinero. El Partido Popular ha vetado la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Bárcenas y la amnistía fiscal. Los populares han rechazado, además, que Mariano Rajoy comparezca en el Congreso para dar más explicaciones tal y como pedía la oposición. Quien ha respondido esta misma tarde ha sido el ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro, eso sí, ha usado su habitual tono ambiguo para insistir una vez más en que Montoro no se ha acogido a la amnistía fiscal. Eso, a pesar de que la propia agencia tributaria ha emitido un informe al respecto. ¿Tiene usted intención de dimitir una vez acreditado que don Luis Bárcenas se ha acogido a la regularización de activos ocultos más conocidos por amnistía fiscal? No está acreditado que el señor Bárcenas pueda beneficiarse de la regularización fiscal. Ni el señor Bárcenas ni nadie puede regularizar a través de sociedades y de sociedades pantallas. Más claro, ya no lo puedo decir. El juez de la Audiencia Nacional también ha citado a declarar a Jesús Sepúlveda, ex marido de la ministra Ana Mato. El magistrado considera que el último informe de la policía sobre los regalos que recibían ambos de la trama Gurtel no hace más que corroborar los hechos por los que Sepúlveda ya estaba imputado. La ministra de Sanidad hoy desde Estrasburgo ha insistido en desvincularse de su ex marido. Como si nada, Ana Mato en sus 13 y sin soltar su cartera. Desde Estrasburgo se defiende. No tengo nada que ocultar. Mis declaraciones de la renta, todos mis bienes están a disposición de todos los ciudadanos y de los medios de comunicación. Asegura que su ex marido y ella siempre pagaron los gastos y que tiene facturas. Y en cuanto haya alguna instancia judicial que me lo solicitara, por supuesto que entregaría todos los datos en lo que se refiere a mis actuaciones. Habrá que cotejarlas con las de la policía. 60.000 euros en viajes, el pago de una comunión, 5.000 euros en confeti o los 1.800 euros de una fiesta de cumpleaños. Su ex marido tampoco recibió nunca su carta de despido del PP. Sigue trabajando en esta casa porque trabaja en esta casa. La explicación para no echarle está. Los imputados no pueden ser despedidos legalmente. Pero eso no es del todo cierto. Se puede despedir a un trabajador y luego que el despido se considere improcedente. Pero el trabajador se despide como se está despidiendo a un montón de gente. Es más, después de la reforma del PP, el despido, improcedente o no, es más barato. Hablamos ahora de otro caso abierto, del caso NOS, que salpica la Casa Real Española. Finalmente, Urdangarín sí recurrirá la fianza impuesta por el juez. Algo más de 8 millones de euros que deberá abonar junto a su ex socio en el Instituto, Diego Torres, que también ha decidido recurrir esa fianza. El abogado del Duque ha presentado un recurso contra el pago de esa cantidad. En caso de no hacerse efectiva, entonces, le serían embargadas sus propiedades. En el caso de Urdangarín, eso incluiría el Palacio de Pedralbes, hasta hace poco su residencia habitual. Y en Ourense continúan las declaraciones de los testigos en el proceso abierto contra José Luis Baltar por presuntas contrataciones irregulares en la Diputación. Esta tarde han declarado ante el juez, el ex interventor y los cuatro jefes de servicio. Mañana lo hará el propio Baltar, que esta mañana explotaba así ante las preguntas de un periodista de La Voz de Galicia. El juez investiga si hubo prevaricación en las 104 contrataciones que precedieron al Congreso Provincial del PP en 2010 y del que salió elegido como presidente su hijo Baltar Blanco. Hoy, precisamente, se ha cerrado el plazo para la presentación de candidaturas al próximo conclave de marzo. Baltar será esta vez el único candidato a presidir el PP provincial con más de 3.600 avales. Y hoy el Parlamento gallego ha anunciado la creación de una comisión que se encargará de prevenir casos de corrupción. Una iniciativa a propuesta de los socialistas, respaldada por todos los grupos de la Cámara, PP, AGUE y BNGA. La presidenta del Parlamento endurecerá el acceso del público a los plenos. Después de los incidentes del último debate, cuando la irrupción de varios manifestantes obligó a suspender la sesión, Rojo ha actuado. Las nuevas normas entrarán en vigor en el pleno del próximo martes. Los invitados al Parlamento deben firmar un compromiso de que acatan las normas de los plenos. Si no lo hacen, solo podrán seguir la sesión a través de una pantalla. La propuesta que ha aprobado la Mesa del Parlamento a petición de presidencia incluye sanciones. Los ciudadanos que sean expulsados no podrán acceder al hemiciclo durante toda la legislatura. Y los partidos que les invitaron se quedarán sin cupo en la siguiente sesión. Si reinciden, este cupo se eliminaría todo el periodo de sesiones. La oposición mostró y su rechazo a las nuevas normas. Hay situaciones que no se resuelven con más normas, con más normas. Resólvense con sentido común, resólvense con ter sensibilidad ante una situación social muchas veces explosiva. O que había sin estar plasmado nun documento funcionaba de manera razonable y non estamos dispostos a ir máis alá a convertir eso nun estado policial. La oposición considera que la exhibición de carteles desde la tribunal no altera el pleno. A diferencia del PP, que apoya la propuesta de presidencia. Non consideramos que eso interrumpa o traballo do Parlamento, nin que coarte a liberdade dos deputados. Todos estamos de acordo en manter a dignidade da Cámara, pero non estamos de acordo no que significa a dignidade da Cámara. Pilar Rojo trasladou la propuesta a los grupos políticos esta tarde para que hagan sugerencias. Presidencia prevé aprobar las novas normas con o sin acuerdo durante la jornada de mañana. A las 8 de esta tarde han arrancado en ciudades de todo el país protestas contra los recortes en materia educativa. Este martes ha comenzado una huelga cuyo punto álgido se vivirá mañana. Hoy el seguimiento en los centros de secundaria ha sido muy desigual, según datos oficiales, del 20 al 80%. Las movilizaciones alcanzan también a las aulas universitarias. Paros en defensa de la enseñanza pública contra la futura reforma que pretende aprobar el Gobierno central y que consideran que segregará a los alumnos y que dificultará su acceso a las etapas no obligatorias. Paros contra unos ajustes cifrados en más de 5.000 millones de euros. Unos ajustes que se notan y mucho. Tenemos menos material didáctico, menos actividades extraescolares, me refiero a excursiones o ir a museos. En historia somos 39 personas. No cabemos y la profesora no puede con todos. Tenemos que estar con el abrigo en clase, con el jersey y todos ahí helándonos de frío porque la califación se pone de unas horas a otras. En Galicia todos los partidos de la oposición en el Parlamento han pedido la retirada de la llamada Ley BERT. BNG, AG y PSOE consideran que la norma incluye preceptos del franquismo como la revalida y que además discrimina al gallego. Los populares defienden la norma y abogan por homogeneizar los contenidos educativos en todo el país. Unha ley totalmente oposta a calidade e tan só pretende trasladar o ensino público un modelo neoliberal que afonda nas diferencias sociais. Se establece un ensino que favorece solamente os que xa teñen en origen máis oportunidades e se condena os máis desfavorecidos a un calexón sin saída. Esta ley subvenciona os centros que se agregan o alumnado por sexo, xerará conflictos as comunidades autónomas con lingua propia, xerará tirados a alumnos con dificultades de aprendizaje. Se busca reforzar as asignaturas instrumentales, matemáticas ou lenguaje, onde xa empe damos unhos resultados pésimos nos índices PISA. Buscamos unha maior coexión territorial, onde o reparto dos contidos se xan máis homoxenes entre as comunidades autónomas para que non haya discriminación. La justicia tamén irá a la huelga. Todas as asociaciones de jueces e fiscales, salvo dos, han convocado de manera conjunta unha jornada de paro en el sector para o próximo día 20 de febrero en protesta por as últimas reformas aprobadas. A huelga chega despúes de moitas manifestaciones sin obtener unha resposta por parte de Ruiz Gallardón. Magistrados e abogados están en contra das novas tasas judiciales, a reforma do Consejo General do Poder Judicial e os cambios en o registro civil. Os profesionales creen que se vulnera a independencia do sector. O futuro de Navantia segue en o aire. A negativa al dique flotante ha empeorado todavía máis a situación dos astilleros, así que hoxe un grupo de trabajadores se ha plantado en la xunta para pedir carga de trabajo e para reclamar unha reunión con Núñez e Ijo. O resultado é que se han encontrado as portas de la sede do gobierno cerradas. Iso sí, tamén les han anunciado que mañana les recibirá el consellero de Industria. Llegaron a Santiago para reclamar carga de trabajo para Navantia. Al llegar se encontraron con as portas de la xunta cerradas e unha resposta a la reunión que habían pedido en diciembre. Les dijeron eso de vuelva usted mañana, porque cando estaban de camino les avisaron. El consellero les recibirá el miércoles. Esto é unha tomadura de pelo, da que participa, evidentemente, ese pisapapeles decepcionado. Se refieren a Rey Varela, el alcalde de Ferrol estará como presidente de la mancomunidad, pero non lo ven como interlocutor válido. Creen que defiende a la xunta. Ellos buscan compromisos, defienden como necesario el dique flotante y quieren unha fecha para los floteles de Pemex. A propio Navantia nos recoñece que pode pedir precios, pero non pode pedir que se surta o material porque non hai un pedido contra o que solicitar eses materiais. Con ellos, algunos alcaldes de la comarca, Sansa Durmiño, Ares y Mugardos. Eu estou aquí para reclamar carga de traballo a un estelero que sin él non podemos vivir. Para plantear la supervivencia de un sector vital del que dependen 100.000 habitantes. Si non somos capaces de darle unha solución ao problema que ten a Navantia, desde logo a comarca de Ferrol morrerá. Mañana ás 12h30 espera o consellero de Industria para buscar iniciativas para Navantia. Entender as facturas eléctricas non sempre resulta fácil, ni en nosas casas, ni nos ayuntamientos. Os alcaldes gallegos emprenden su particular cruzada contra os gigantes da energia. Aseguran que están cometendo abusos e as consecuencias van directas ás arcas municipales. Aseguran que están pagando de máis. Poca claridade en as facturas e tarifas abusivas. É o pan de cada día para moitos hogares, pero as dúdas con respecto a as empresas eléctricas non se limitan ao ámbito doméstico e así lo han querido mostrar numerosos ayuntamientos gallegos. Un tercio dos 350 consellos de nosa comunidade han denunciado irregularidades en su facturación. É prácticamente imposible saber se realmente o que están facturando é o correcto. E al final tens que hacer casi un acto de fé, pero un acto de fé moi costoso. Ayuntamientos como el de Caldas de Reis han llegado a recibir al mes hasta un total de 70 facturas, sin especificarse ninguna de ellas a que correspondían dichas tarifas. Luchar contra as eléctricas forma parte de las tareas que tienen que asumir alcaldes como el de Ponte Caldelas. Para Perfecto Rodríguez é como pelear contra un gigante y por ello dice sentirse indefenso. Esa dificulta llevar adelante políticas de ahorro energético porque en muchos casos no sabemos cuál es el coste real anual del consumo de energía eléctrica, por ejemplo, de algunos alumbrados públicos. La falta de transparencia y el retraso en la llegada de las facturas empezaron a instaurarse, según el regidor, en julio de 2010. A finales del año siguiente, el retraso fue tal que el Consello de Ponte Caldelas tuvo que enfrentarse de golpe a un importe superior a los 200.000 euros. Con amenazas de cortes y demás. La Federación de Municipios Gallegos ya ha anunciado que no descarta acudir a la vía judicial en caso de que los problemas persistan. Los ánimos también están caldeados en los centros sanitarios donde los recortes en materia de asistencia, salarios y derechos laborales son el hilo conductor de un encierro. ¡Manos arriba! ¡Esto es un marco! ¡Manos arriba! El que desde las 8 de esta mañana mantienen trabajadores del CHUAC el Hospital Universitario de Acoruña en encierra de 24 horas para denunciar la situación de la sanidad pública y de cuyo deterioro culpan, entre otros, al presidente de la Junta. Dicen que se han cerrado quirófanos con el conseguimiento de perjuicio para los pacientes, que hay un déficit de camas, que los usuarios se amontonan en los servicios de emergencias y que se destina menos dinero al desarrollo de la tecnología o a la introducción de fármacos de última generación. Nos quieren someter y nos quieren callar y no nos vamos a callar. Llevamos demasiado tiempo todos los profesionales de la sanidad pública para poner en pie un sistema sanitario que compite en pie de igualdad con el mejor sistema europeo y no vamos a permitir que lo desmantelen. Un equipo especial de la Policía Mexicana investiga qué pasó este lunes en un bungalow de Acapulco donde seis turistas españolas aseguran haber sido violadas por cinco hombres armados y encapuchados. Los hechos ocurrieron en Playa Bonfil, uno de los principales centros turísticos del país, pero también una zona con importantes problemas de seguridad. Parece ser que las víctimas fueron sorprendidas mientras dormían. Sus acompañantes habrían sido amarrados y amordazados con cables de cargador y bikinis. Se llevaron tabletas, cámaras de fotos, móviles, tarjetas de crédito y dinero en efectivo. El alcalde de Acapulco ha lamentado lo sucedido pero ha asegurado que algo así puede pasar en cualquier parte del mundo. El Tribunal Supremo ha rechazado la posibilidad de que se vuelva a repetir el juicio por el caso Marta del Castillo tal y como pedía la familia de la joven. Sin embargo, se ha ordenado dictar una nueva sentencia contra Samuel Benítez. El fallo aumentará además la pena de prisión para Miguel Carcaño, principal implicado en la desaparición y muerte de la chica en 2009 cuando ésta tenía 17 años. Más años de cárcel para Carcaño porque será condenado por un delito contra la integridad moral, por el sufrimiento que ha causado a los familiares de Marta. En Sevilla se cumplen ya nueve días de huelga de basura, y la situación comienza a ser insoportable. La justicia ha tenido que intervenir en el conflicto para dictar los servicios mínimos que han sido elevados al 50%. Hasta ahora sólo se recogían 100.000 toneladas de las 700.000 que se generaban cada jornada. Ayer plantilla y empresa pública comenzaban a negociar sin alcanzar de momento ningún acuerdo. Ampliación de jornada y reducción salarial son los dos caballos de batalla. Las calles de la capital andaluza acumulan 6.000 toneladas de desperdicios. Pues nada, no salí aquí a la terraza con las vistas que tengo pues fíjate, estoy aquí clausurada como las monjas. Me han dicho que hay ratas y todo. Horrible, la verdad es que horrible. El olor y bueno, y el riesgo que haya un incendio largo. Como no la arreglen pronto vamos a tener aquí contaminación a gran escala. Por ahora las bajas temperaturas dan una tregua a los sevillanos. Imagínense, con más calor la situación sería insostenible. Mientras tanto aquí en Galicia la alerta naranja en el mar continuará en las próximas horas. Hoy solo se han salvado del intenso oleaje las rías baixas. Mañana miércoles se espera que tanto en el Cantábrico como en el Atlántico las olas oscilen entre los 4 y los 7 metros. Volverán a bajar las temperaturas y de la mano del frío llegará la nieve. Se verá a partir de los 800 metros. Uno de cada cuatro conductores desconoce los elementos de seguridad de su propio coche y eso que para el 75% esos elementos son básicos a la hora de elegir un vehículo u otro. Las mujeres y los mayores de 50 años son los menos ávidos en esta materia. El sistema Isofix que no es otro que el anclaje de las sillas infantiles es el más desconocido. Le sigue muy de cerca el sistema precolisión. En el lado contrario los dispositivos más familiares son los airbags el limitador de velocidad y el sistema de frenos el ABS. El cinturón de seguridad es valorado como primordial por la mayoría de conductores. Entre lo nuevo que llega en materia de seguridad sobre cuatro ruedas el sistema de detección de ángulos muertos el de precolisión o el de aviso de cambio de carril. Cuanto mayor uso no, más que uso buen uso sea de ellos. Mayor utilidad y cuanta mayor tecnología se compre lógicamente podremos reducir indirectamente la sinestralidad. Pero bueno que además de la tecnología del vehículo siempre va a depender de la conducta que tenga el conductor. El piloto Luis Moya hizo hoy de guía para los alumnos de FP que visitaron la ITV situada en el polígono Coruñés de Espíritu Santo. Sin duda la presencia del campeón mundial de rallies supuso un ingrediente motivador para todos ellos. El gallego aprovechó para darles algunos consejos. Espíritu deportivo y de superación tesón perfeccionamiento y entrenamiento fundamentales dijo para abrirse camino en el terreno laboral los principios del deporte aplicados al mundo de la empresa. De seguridad pero en este caso sobre dos ruedas les hablamos ahora. Aseguro que muchos ciclistas se sentirán identificados con la situación que ha denunciado un joven subiendo a internet este vídeo que van a ver y que ya tiene miles de visitas. El escenario Cangas la historia que cuenta lo difícil que es completar un recorrido en bici esta vez no hay coches que es lo habitual porque es domingo pero si gente mucha gente pasamos al lado de la lonja nos acercamos a la estación marítima curvas sinuosas nos topamos hasta con cochecitos de bebé nadie parece estar preocupado por apartarse de nuestro camino si no queremos atropellar a nadie tenemos que frenar final de este paseo Rodeira circuito completado y respiramos aliviados deporte de riesgo nos vamos yendo se quedan ahora con historias del tiempo y justo después el debate de la jornada en VIAV hasta mañana de la jornada ¡Suscríbete al canal!